Quiero que descubras por qué hoy, si eres artista o eres integrante de una banda musical, necesitas sí o sí ser tu propio in-manager, para que te des cuenta de la diferencia del modelo anterior y de la hoja de ruta que debes adoptar hoy para no perder el tiempo y no estar esperando que llegue otro a hacer lo que no quieres hacer tú. Entonces, vamos a primero ver, sobre todo de manera general, siempre había diferentes alternativas, pero la más usual y posiblemente la que tú crees que todavía es viable y ya no es opción. Nos vamos al modelo clásico. Entonces, en el modelo clásico, un artista, cuando digo artista, también me refiero a banda musical, grupo o banda. Un artista, lo primero que hacía era grabar maqueta, ¿vale? Grabar maqueta. Esa maqueta la movía para, voy a poner seducir a un manager. Buen trabajo siempre el que han venido desempeñando los managers. Si lograban conseguir un manager, este manager, la primera misión era buscarle una discográfica. Discográfica, disquera, ¿vale? Si lograba fichar por una discográfica, esta discográfica, lo primero que hacían era acudir a los medios, a los grandes medios. Aquí está la radio, la televisión, la revista. Y si daba resultado al proyecto musical, bueno, pues aquí podíamos poner medio más promo. Si lograba sonar en la radio, ellos comenzaban una promoción paralela de acciones para conseguir impactar. Y a partir de aquí llegaban, bueno, pues los conciertos. Y por lo tanto, el business, el ocio, ¿vale? Fijaos el recorrido. Posiblemente tú todavía siga creyendo que esta es la opción. Y esto no es opción. ¿Por qué? Porque el manager está ahora mismo en una situación bastante delicada, pero es que antes de la pandemia tampoco era opción. Los managers o las compañías o alguien que quiera apostar por una propuesta musical, lo primero que hace es escuchar, por supuesto, las canciones y ver, medir la visibilidad, la huella que está dejando los demás en los entornos digitales. ¿Cuántas visualizaciones tienen tus vídeos en YouTube? ¿Cuántas reproducciones en Spotify? ¿Cómo estás interactuando? ¿Qué seguidores estás teniendo en las redes sociales? Hoy todo eso es muy fácil de ver si tienes una tendencia al alza, si estás conectando de verdad con tu público. Entonces, eso es hoy en día vital, la visibilidad. Y la visibilidad la tienes que currar tú, esa primera fase, ¿no? Vamos a entender ahora cómo sería el modelo actual, ¿vale? En el modelo actual, para que veamos la diferencia. Aquí está el artista o grupo o banda musical. Entonces, el artista directamente comienza a trabajar la visibilidad, ¿vale? En medio de la visibilidad lanza o graba un single y lo lanza a la comunidad en las redes sociales, etcétera, etcétera. Pero para que veamos la diferencia. Visibilidad, ¿ok? Si la visibilidad da resultados, el artista podrá optar a tener básicamente un e-manager, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay artistas que consiguen, gracias a la visibilidad y en los recintos, consiguen de alguna manera formar parte de festivales importantes, vender merchandising. Pero llega un momento en esa montaña donde para seguir escalando necesitan la ayuda de un profesional porque ya el barco como que se le viene demasiado grande, ¿no? Entonces, aquí debe aparecer el e-manager. ¿Por qué el e-manager? Porque es la persona que tiene el código y tiene ADN digital, tiene ese concepto para todavía mejorar el trabajo que ha venido haciendo el artista. ¿Y cómo lo hace? Pues estudiando a fondo todo lo relacionado con la marca personal, la marca artística, estudiando a fondo para identificar aquellos valores, aquellos atributos que hagan diferente al proyecto, estudiando a fondo cuál es el punto de partida en cuanto a esencia, cómo es el público al que nos vamos a dirigir, qué estrategia vamos a utilizar en las redes sociales, qué estrategia para lanzar single, a qué zona geográfica concreta vamos a acudir, qué tipo de campañas de pago vamos a invertir para que el proyecto llegue todavía más, etcétera, etcétera. Esto es el e-manager, por eso es hoy en día la profesión más demandada en el mercado. Y el artista o grupo, en esas primeras fases tiene que ser su propio e-manager porque si no consigue, es como la pescadilla que se muerde la cola, si no consigues resultados, nunca nadie va a querer trabajar para tu propuesta, ¿vale? Entonces, el e-manager una vez que ya trabaja para el proyecto, aquí ya directamente pasamos, perdón, voy a borrar esto, ahí está, pasamos a los conciertos sin compañía, ¿ok? Después de los conciertos, aquí, si el artista quiere, tiene varias opciones. Uno, posiblemente tenga ofertas para fichar por una discográfica. Otra, para tener presencia en medios tradicionales como la radio, igual la televisión, si comienza a hacer ruido, se empiezan a abrir ese tipo de puertas y tú eres ya dueño del negocio, ¿vale? Entonces, fijaos, voy a minimizar aquí, fijaos la diferencia. Estamos hablando de que nos saltamos, aquí simplemente hay un, dos, tres pasos, aquí hay un, dos, tres, cuatro, cinco y seis, ¿vale? Bueno, digamos que aquí todo esto, vamos a ponerle aquí, sería ya a partir de ahí business puro y duro, ¿vale? Entonces, lo que quiero realmente que tú entiendas es que, a ver, aquí hay dos puntos de vista que debes entender sí o sí. El primero es que el artista cuando comienza, ese arranque de su carrera lo debe manejar él, ¿vale? Entonces, aquí, cuando ya empiezas a dar conciertos, a meter tus 100 personas en una sala y lo consigues gracias a la comunidad, en las redes, a esos fieles seguidores que tienes, se produce una rotura de tendencia, ¿no? ¿Por qué? Porque el artista ve que ya son demasiadas multitareas, ya ha conseguido monetizar, ya ha conseguido validar su proyecto, pero se le viene grande. No puede estar atendiendo que si el booking, que si el rider para un concierto, que si la venta de entradas, que si activamos la etiquetera, que si los vídeos para las redes, que si, etcétera, etcétera. Entonces, ahí se produce ya un momento tapón, techo de cristal y para seguir creciendo, ¿vale? Para seguir creciendo, el artista imperiosamente necesita cubrir esto. Y ahí es donde está la clave, ¿vale? Esto. Y para que esto se cubra y no caiga, el artista no caiga al vacío, ¿ok? Debe de aquí contar con el e-manager. Pero eso ya digo que es cuando consigues ya al comenzar a llenar recintos, consigues a generar ingresos de verdad y consigues a tener una tendencia y una comunidad fiel en redes. Entonces, mientras, y es de lo que te tienes que dar cuenta, si no quieres llevarte, pues, años, años dando palos de ciego sin ningún tipo de resultado, en esta fase, sí o sí, el e-manager tienes que ser tú, ¿ok? Tú tienes que ser tu propio e-manager. No vas a encontrar una persona que quiera trabajar contigo porque eres un proyecto todavía no validador, eres un proyecto que todavía no se monetiza, que no tiene un retorno económico, ¿ok? Entonces, aquí, y ya con esto me despido, tú serás tu e-manager. Aparte, cuando tú adquieres el conocimiento de e-manager, ¿ok? Aquí. Cuando tú adquieres el conocimiento de e-manager, luego, a la hora de tomar decisiones en tu carrera, aunque se ponga otra persona al mando, las vas a tomar desde el conocimiento. Por lo tanto, te vas a equivocar muchísimas menos veces. Por lo tanto, vas a tener más opciones de que el crecimiento sea mayor. Y es importante que en los tiempos que corren donde las nuevas tecnologías, donde hay muchísimas herramientas que pueden hacer que tu proyecto crezca o no, pues tú lo hagas desde el conocimiento, ¿vale? Y dejemos, pues, que un 80% de los pasos que des lo hagas desde el conocimiento y luego un 20% desde la improvisación, ¿vale? Pero ahora lo que ha pasado en la música ha sido al revés. Un 80% improvisamos y un 20% lo hacemos desde el conocimiento. Eso ya no sirve. Espero que con esto lo hayas entendido y te des cuenta por qué, si eres artista o eres grupo musical, necesitas imperiosamente ser tu propio e-manager y coger las riendas de tu carrera para elevarla al siguiente nivel. ¡Gracias!